Comenzó a llover terriblemente Que comience el juego Una tormenta ¡Yupi! Lo logré Llegué a la ciudad antes de Kevin Y... Creo que eso es una buena señal Creo que esto nunca había pasado Y nuestra relación ¡Yes! Está bien nublado Está... Bien, no Está terriblemente nublado Pero obviamente acaba de llover Acaba de caer una tormenta Que duró como una hora Y... Está bien, 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 bien nublado Por eso viene en yaque Realmente no estamos... No está como para usar un yaque Pero yo lo estoy usando porque No me quería mojar Esto no hay que descubrirlo Ya se pedió una caipirinha Com mhm Margarita ¿Puedo hacer un placer? Gracias ¿Por qué no pedí una caipirinha? ¿Esta? Me acabo de beber sin brindar Yo no estaba pretendiendo Por Instagram Ahí dice A mi mamá Sabe limón Se me está regando Estoy muy pensado Estoy muy emocionado Es un día ¡Ah! ¡Mañana también hay uno! Vamos a ver Vamos a la playa Vamos a ver ¿Cómo te ayudaré? Pregúntale dónde está el hábito ¿Hagenda? No me acuerdo que era Hagen-Dazs Sí, yo creo que era Hagen-Dazs Me siento como toda una turista preguntando cosas que no pregunto yo Claro Dije claro ¿No la has visto? Porque sabía que Demi Lavax sabe y no la quería decir ¿Usted quiere que yo te pida el divorcio? No Por cuarta vez en el día ¿Cuánto es? Esta sería la cuarta vez que te pido el divorcio Pero bueno, allá dice Madison School Garden Yo tenía miedo De que en el ticket yo iba a decir Barclays Premier Center Y que yo iba a matar menos ¿Para qué? ¿Pueden ver con el barcadilla y el divorcio? ¿Para qué? Venga, no te veis Sí Sí ¡Cambió color! Tienes un viaje ¿Por qué no podemos salir por allá? Gracias Llegamos al Madison Square Garden Es todo esto, ahí se va a presentar Khalid Y Ya, sí, ya llegamos Gracias a todos por sintonizar este programa Adiós, haz una próxima entrega For all time sake As time goes by I'm here Darling 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 Me da risa porque estoy entrando con el helado Y el dicho se me acerca y ya lo voy a matar Y es que Ok Y me hace así que Good, good, good Claro porque yo estaba intentando succione todo el helado Así lo que queda Y me queda así como que Entonces el se me acercó así como haciendo me señal para abajo Y yo que ya lo voy a montar Y listo I can't I can't I can't I can't think him He said 5 levels up So I'm not sure Just like the first level No 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 Where is section Two under 11 Row Row All I got To switch at Iki Row 16 621 no hay nada no, la sección es así crazy, no, la sección es así crazy, no, la sección todavía falta no, la sección es así ya, la sección es así no veo mis papas no llegamos a la sección no podemos entrar a eso ahí a cualquiera, que de la siguiente ah, yo en el capiso pero el imperio no, yo en el capiso que no hay no, ya abajo tampoco había no, ya abajo tampoco había es lindo lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos 3 horas allá abajo si si, me busco mucho los conciertos si 3 4 horas 3 o 4 horas yo he estado parada más de 12 horas nada más en un concierto festivales y era artista tras artista tras artista y eso viene pensada que si a las 10 de la mañana terminaba como a las 12 de la noche y eso era yo así para enfrente así que es lo máximo es lo máximo no sabes lo bien que se siente una locación una locación una locación y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!